Yo crecí en estas azoteas, este es mi barrio, para nosotros era importante convivir aquí. Y estas azoteas, este mundo de azoteas, de tinacos, de tanques de agua, de tanques de gas, de tendederos, es el mundo del salvaje. El salvaje empieza con la narración de un muchacho de 17 años, Juan Guillermo, que a esa edad pierde por completo a toda su familia y todos los seres que querían. A los 14 años su hermano es asesinado, vamos a ir descubriendo a lo largo de la novela quién lo asesinó y por qué lo asesinó. Y eso ha provocado un desastre en la familia, una gran culpa y depresión en los padres, una gran culpa también en la abuela. Y en este desastre, Juan Guillermo tiene que hacer un esfuerzo por sobrevivir por sí mismo. Hay también una historia paralela a la de Juan Guillermo, que es la historia de Amaruk. Amaruk significa lobo. Y esta es la historia de un hombre en el Yukon, un inuit cuya familia ha emigrado hacia el sur de Canadá. Y este inuit se obsesiona con ir a perseguir un lobo. Y no se detiene a pesar de un invierno crudísimo hasta que por fin logra cazarlo. Estas dos historias que parecen, en un principio que están completamente separadas, se van uniendo poco a poco, se van entrelazando poco a poco. Hacia el final de la novela entendemos, porque una historia de un mestizo inuit en el Yukon, a 6.000 kilómetros de distancia, tiene que ver con la historia de Juan Guillermo en este mundo de azoteas. A mí me parece muy interesante narrar en El Salvaje este espacio, este territorio de techos, de las casas, de azoteas. Ahí ese tendedero es importante, porque ahí en la novela, en ese tendedero, dos de los personajes pierden su virginidad de la forma más inesperada. Ahora, vengan, voy a enseñar algo. En la novela, esto es importante, porque aquí una muchacha, en la noche, trata de brincarlo, no alcanza a caer del otro lado y se desploma hacia el vacío. Al mismo tiempo, en este barrio, en esta colonia, había grupos de ultraderecha religiosa, grupos muy celosos de la fe, que eran bastante intolerantes. Ellos decían que o estabas del lado de Cristo o estabas contra ellos. Y era esta paradoja entre estos grupos de jóvenes que pertenecen a grupos religiosos de ultraderecha católica, con los nazis, que eran una pandilla muy agresiva, con los que vendían drogas, con las peleas de perros, con las crianzas de conejos y de chinchillas, etc. Es un mundo complejo. Esta es la casa en la que crecí. Esta es la reja de entrada. Y aquí es donde vive el personaje de Juan Guillermo. Estamos entrando a la Modelito. Aquí era donde vivían los nazis. Se dan cuenta, son callejones, donde no entran carros. Aquí se llevaba transacciones de narcomunicación, que se había peleas de perros. Y si algún policía quería entrar, era rápidamente vigilado por ahí, arriba. Yo he dicho que esta novela está basada en hechos reales que nunca sucedieron. En El salvaje he querido expresar el territorio donde crecí, la unidad modelo, que para mí es un territorio con experiencias que me marcaron de manera profunda. Creo que una novela debe ser como subirte a un avión. No te bajes hasta que aterrice. Yo quiero que quien lea El salvaje se involucre profundamente con lo que está sucediendo en los personajes. Creo que son emociones que son comunes a todos nosotros. La soledad, la desesperación, la frustración, el amor, la amistad, la fraternidad. Creo que El salvaje es mi obra más compleja. Creo que tiene la estructura narrativa más arriesgada que he hecho a la fecha. Cuide muchísimo el lenguaje. Quiero que al hablar de cuidar el lenguaje no solamente es el lenguaje literario, sino que también los diálogos sean vivos y reflejen la realidad de lo que están contando. Y hablan de mundos que a mí me interesan. El mundo del barrio de la unidad modelo, el mundo de la naturaleza, el mundo de la cacería, la relación entre hombres y animales, la relación con la muerte, la relación con la vida. Entonces tiene temas que para mí han sido fundamentales y que he estado tratando de explorar siempre a lo largo tanto de mis novelas como de mis cuentos como de las películas que he escrito. Gracias. 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 Gracias.